a hacer la declaratoria. Siendo las 9.20 horas del día miércoles 13 de mayo de 2015 y con base en el acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo del 2015 referente a la integración de comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, la segunda comisión que es esta de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública se declara formalmente instalada. Ninguna consideración. Corresponde ahora abordar lo relativo al nombramiento del secretario técnico. En este sentido me permito proponerles a ustedes, y está aquí presente la persona que nos podrá ayudar, apoyar como encargado de la Secretaría Técnica, es el maestro Ángel David Fonseca Corral. Él ha fungido como mi colaborador a lo largo de toda esta legislatura, tiene experiencia probada en consecuencia. Pregunto a la Asamblea si es que me conceden la aprobación de David Fonseca como secretario técnico para que él nos pueda ayudar y apoyar en la realización de trabajos, el enviar las minutas y obviamente el procesar con quienes ustedes dispongan los distintos dictámenes que habremos de estar trabajando durante los próximos meses. Gracias, si es que están ustedes de acuerdo, sírvanse manifestarlo de la forma en la que se acostumbre. Muchas gracias. Aprobar el nombramiento del secretario técnico. Y como tema siguiente yo le pediría al señor secretario, si es que nos puede apoyar, dando lectura a la metodología de trabajo. La intención, y lo sintetizo previo a la lectura formal, es tratar de ser lo más ejecutivos posibles en estos trabajos. En otras ocasiones, y ustedes que son presidentes de varias comisiones, regularmente es procesar los dictámenes, tratar de enviarlos con antelación para que si es que hay observaciones, tanto el secretario técnico como el personal, los asesores y el apoyo de diputados, diputadas, senadores y senadoras puedan procesar, discutir y tratar de llegar con el más amplio de los acuerdos y ahí donde haya disensos o haya que hacer revisiones se pueden hacer las discusiones en lo particular. De tal manera que destinemos el ejercicio y el trabajo de esta comisión específicamente ahí a donde haya que revisar con más puntualidad las propuestas de dictamen y en los que ya hay acuerdo simplemente darlos por aprobado. Le pediría solamente para darle formalidad al senador Gaciola que se sirva darle lectura. Ustedes tienen ya el documento también en sus manos, pero para que quede en el registro. Con mucho gusto, señor presidente. Acuerdo que establece la metodología general de trabajo para el desahogo de los asuntos que les sean turnados a la segunda comisión. Único, para el mejor desarrollo de sus funciones, esta segunda comisión de trabajo de la comisión permanente establece la siguiente metodología general de trabajo. 1. Sobre la operación de la comisión. A. Se acuerda realizar reuniones de trabajo todos los martes a las 11 horas en esta misma sala 7. En esta misma sala 7. Sería en la sala 7. Sería en la sala 7. Es correcto. Sí, porque esta es la sala de protocolo de la Junta Directiva. En la sala 7 se daría aviso de cualquier modificación o cancelación. B. Se realizarán recordatorios en forma electrónica, para lo cual la Secretaría Técnica levantará una lista de direcciones de correo electrónico de los integrantes de la comisión. C. Previo a la reunión de trabajo, se circularán en forma electrónica los proyectos de dictamen que habrán de tratarse en esta. Y D. Los proyectos de dictamen serán elaborados por la Secretaría Técnica de la comisión, procurando dar un sentido favorable a la proposición, siempre que resulte técnica y jurídicamente viable. La discusión política se reserva al pleno de la comisión. Dos. Sobre el método de trabajo. A. Los legisladores, previo estudio de los proyectos de dictamen, reservarán de viva voz a aquellos que deseen someter a discusión. B. Los proyectos de dictamen no reservados se someterán a votación en conjunto. Y C. Posteriormente, los proyectos reservados se discutirán y votarán en forma individual de conformidad con su prelación en orden del día. Tres. El pleno de la comisión podrá modificar su metodología de trabajo, atendiendo a cada caso en particular. Y cuatro, todo asunto no previsto en el presente acuerdo será determinado por el pleno de la comisión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador. Está a consideración de ustedes. Es una propuesta para darle orden a los trabajos de esta comisión. Si es que no hay algún comentario… Adelante, diputado. ¿Algún comentario? No, está bien. Está bien. La intención sería, solamente lo quiero comentar, que pueda ser temprano, que empecemos a las 12, porque la Secretaría Técnica tendrá que procesar los distintos dictámenes para poderlos meter a la discusión del día siguiente, antes de las tres seguramente tendríamos que estar acabando. Gracias. Al contrario, diputado, le agradezco mucho el comentario. Diputado. Lo dedicamos a las 12, entonces. Las 12. Gracias, señor presidente. Nada más un comentario y si pudiera hacer una precisión en cuanto a que en qué momento la comisión entregará las versiones electrónicas. Es decir, si nos van a llegar ya muy noche o si nos van a llegar 24 horas antes, no más tener una precisión en sitio para tener oportunidad de revisar. El inciso D, dice, la comisión sólo entregará versiones electrónicas de los dictámenes, siendo decisión de cada legislador sin presión, pero una servidora considera prudente que podamos establecer una hora tentativa de entrega. El compromiso sería, diputado, y qué bueno, le agradezco mucho la consideración, sería 24 horas antes, de tal manera que en sus correos electrónicos estarán a las 12 del día de lunes previo a los trabajos que realizamos, a más tardar, por supuesto, podría ser antes, por supuesto, a más tardar a las 12, sin que sea 12.01, a las 12 en punto. Gracias. El secretario técnico está con ese compromiso. ¿Alguna otra consideración? Bueno, entonces, con esas modificaciones, es decir, que sea en la Sala 7 a partir de las 12 del día martes y con el compromiso de tener a más tardar a las 12 del lunes. Unes previo en sus correos electrónicos las propuestas de dictamen. Entonces, si es que está por aprobarse, les pido que se sirvan a manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobados los acuerdos para la metodología de trabajo, solamente un comentario. Yo estaría, como tiene que ser, en plena comunicación continua con los secretarios que conforman esta comisión por parte del Partido Revolucionario Institucional, el senador Daniel Amador Gaciola, por parte del Partido Acción Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez, quien se disculpó porque tuvo un encuentro con su coordinador en este momento, y la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, por parte del Partido de la Revolución Democrática. Y una vez entonces que está acordada la metodología de trabajo y el siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, preguntaría si es que hay algún comentario en este punto, en asuntos generales. No habiendo más asuntos que tratar, compañeros y compañeras, yo les agradezco enormemente y citaríamos para que el próximo martes, muchas gracias a nuestro querido senador que nos apoyó, el próximo martes 19 estaríamos citados a las 12 del día en la sala 7 de este recinto. Muchas gracias, tengan buen día.